Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aludoc, una oportunidad para que conversemos sobre esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. El día de hoy estaremos hablando sobre esos cuidados de la piel. Comencemos. Y llamamos a nuestra invitada del día de hoy, Marcela Figueroa, dermatóloga y además experta en todos estos temas de estética, quien viene a contarnos, a darnos mejor dicho unas recomendaciones muy importantes para las mujeres. También vamos a tener tipsitos para los hombres de cómo cuidar muy bien la piel. Bienvenida Aludoc. Hola Juliana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿por qué es tan importante tener ese cuidado con la piel? Bueno, pues primero, la piel es nuestra carta de presentación y cuando la cuidamos también se traduce en que nos queremos. Siempre debemos tener una rutina de cuidado facial. Siempre, por lo menos, una rutina básica es limpiarla o lavarla en las mañanas y en las noches. E igualmente, aplicar bloqueador solar. Bueno, ¿cuáles son esos consejos de limpieza? ¿Qué tan importante es hacerlo en la mañana? Las personas que practican algún tipo de deporte en el día, ¿es importante también que se retiren ese sudor o ese maquillaje que puedan tener durante esa jornada de la mañana? Bueno, claro que sí. Siempre debemos lavarla en la mañana y en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque estamos expuestos a las toxinas, a la contaminación, las mujeres al maquillaje. Entonces, debemos de retirar todos estos residuos que nos permiten que la piel respire. E igualmente, en las mañanas, porque en las noches, mientras dormimos, se liberan toxinas e igualmente hay que removerlas. Entonces, acá hay algo muy importante. Muchas personas piensan que cualquier producto es bueno para lavar la piel. Entonces, cualquier tipo de jabón, la amiga o la vecina le dijo, no, mira, utiliza jabón de no sé qué. Entonces, siempre quieren de pronto copiar la rutina de otra persona y cada uno tenemos unas condiciones individuales. Entonces, primero, debemos de lavar la piel o limpiarla con productos dermatológicos. Si es un gel para lavar, debe ser cíndez. Esto quiere decir que tiene un pH estable que no nos va a cambiar ni modificar el pH de la piel. ¿Sí? Y igualmente, si queremos, no queremos lavar la piel, podemos utilizar agüita micelar, que el agüita micelar lo que va a hacer es como una evolución del tónico. Tonifica la piel y a la vez hace que se absorban las moléculas o los residuos que quedan en la piel para poder hacerle una adecuada limpieza. Bueno, usted tocó un punto muy importante y es que no todos los productos son para todo tipo de piel. ¿Qué tipos de pieles existen y qué recomendaciones le puede dar como a las personas? Claro que sí. Mira, tenemos la piel mixta, la piel grasa o la piel seca. Y por eso es tan importante la consulta médica porque de acuerdo al tipo de piel va el vehículo que vas a utilizar. Por ejemplo, una piel grasa no se le puede aplicar productos grasos, ¿cierto? Y aquí viene un punto especial porque de pronto las personas que tienen la piel grasa dicen, no, me da mucho susto hidratar la piel, como mi piel es grasosa yo no me puedo hidratar. Bueno, eso es un mito. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, para el tipo de piel grasosa vamos a utilizar vehículos como gel, como geles, que esto no va a producir más grasa en la piel. Entonces, todos los productos, todas las rutinas deben de ir de acuerdo al tipo de piel. Por ejemplo, una piel seca o una piel madura que seca debe de ir con cremas para que pueda hidratarse aún más. Mientras que si a una piel mixta, a una piel grasa le aplicas cremas, pues la piel no se va a ver agradable y no lo va a nutrir, no lo va a absorber de una forma adecuada. ¿Qué tan prudente es que compartamos estos elementos de limpieza con nuestras parejas? A veces por darle un poco de cariño a nuestra pareja decimos, bueno, esto te puede servir a ti. A veces hay unos hombres que son muy descuidados con este tema. ¿Qué tan prudente es esto? ¿O también existe algún tipo diferente para mujer, para hombre? En la vida, hasta en esas pequeñas cosas se deben de ver las oportunidades. La mayoría de los hombres inician la rutina de cuidado facial porque se aplican las cremas o los productos de las esposas. Entonces, pues por lo menos es un punto positivo porque están comenzando a dejar ese mito atrás de que los hombres no se cuidan y ya están diciendo, bueno, yo también quiero estar bien, quiero hidratarme, quiero prevenir. Sin embargo, la piel de los hombres es diferente, igualmente puede tener un tipo de piel diferente con respecto a lo que te decía, que si es grasa, si es mixta, si es seca. Entonces, lo importante es que acudan a una cita porque la rutina de cuidado facial es personalizada y no es la misma para mí que para mi hermana, mi mamá, así seamos, la misma familia. Bueno, entonces, estábamos hablando de limpieza y ahora vamos con un complemento muy importante también y tiene que ver con la alimentación. ¿Cómo influye esa alimentación también en nuestra piel? Bueno, precisamente en la maestría anti-envejecimiento que estoy culminando, uno de los factores más importantes para prevenir es la alimentación. Está relacionada con todo, con el funcionamiento multisistémico y además en la piel. Esto es un tema que nos quedaríamos acá toda la tarde hablando al respecto. Sin embargo, algunos alimentos como los lácteos, como las grasas, pueden influir en la exacerbación del acné en aquellas personas que lo padecen. Bueno, en nuestro monitor tenemos algo que tiene que ver por qué limpiar y tonificar nuestra piel. Vamos a conversar un poco rápidamente de esto, de los cuidados de la piel y por qué precisamente es tan importante esa limpieza y una tonificación. Una rutina de cuidado facial eficaz comienza con una limpieza minuciosa, pero delicada para eliminar la suciedad, el sudor, la grasa y el maquillaje sin resecar la piel. Independiente si nos maquillamos o no nos maquillamos, indiscutiblemente se tiene que limpiar la cara de la piel, ¿cierto? Ajá. Bueno, tenemos que preparar la piel para el régimen de cuidado facial. Los valiosos ingredientes en los productos para el cuidado facial se absorben de manera más eficaz cuando se aplican sobre una piel limpia. Y tenemos la limpieza, es especialmente importante para la piel propensa al acné, ya que ayuda a la piel a mantener su equilibrio natural y saludable y apoya el proceso regenerativo natural. ¿Qué otras recomendaciones o qué...? A ver, nosotros a veces como personas acostumbramos a hacer remedios caseros. ¿Qué tan recomendables son esos remedios? ¿Ustedes los apoyan o es mejor estar muy apoyados de los especialistas? Bueno, nosotros preferimos que no lo hagan en casa porque hay algunos productos que pueden producir dermatitis, que pueden llevar a una pigmentación de la piel o que pueden llevar a otras reacciones adversas. Entonces, preferimos que este tipo de rutinas no se hagan en casa y que mejor vamos acompañados de la mano de un experto o con productos que en realidad tengan estudios científicos, que estén testeados y que tengan una investigación detrás. Bueno, ¿qué tan importante también es la aplicación de ese protector solar? ¿Cómo identificar que realmente es adecuado para nuestra piel? Bueno, acá les voy a decir algo. Una rutina básica debe tener la limpieza facial y el protector solar. El principal tip antienvejecimiento es el uso del bloqueador solar. Y acá también volvemos a repetir, el protector solar va de acuerdo a la necesidad de cada piel. Por ejemplo, una persona que tiene una piel con acné o una piel grasa debe utilizar un bloqueador solar que su vehículo sea en gel. ¿Sí? Y además, pues si tiene estas lesiones no podemos aplicarle cremas u otros productos que de pronto obstruyan como tal los poritos. ¿Cuántas veces al día debe ser aplicado ese protector solar? Bueno, el bloqueador solar, si somos juiciosos, lo debemos de aplicar por lo menos cada cuatro horas. Si nos quedamos en casa, nos aplicamos bloqueador solar. Si salimos de casa, nos aplicamos bloqueador solar. Si estamos en el trabajo, nos aplicamos bloqueador solar. O sea, no hay excusas para no utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto igualmente también nos va a prevenir las pigmentaciones, las manchitas. Y acá hay otro punto muy importante, que no es lo mismo el mismo tipo de protección solar que se utiliza para una persona que no tiene manchitas a las personas que tienen manchitas. Aunque no me lo preguntabas, voy a dar una explicación. Hay dos tipos de protecciones solares. Protecciones químicas y protecciones físicas. La protección física es la pantalla solar y actúa de una forma muy diferente. ¿Qué pasa con la pantalla solar? Que es un producto muy oleoso, un poquito más pesadito, puede dejar un poquito más blanca la piel. Sin embargo, lo que hace es que cuando llega la radiación ultravioleta, hace como un efecto de espejo. Llega y él devuelve toda esta radiación. Y lo van a encontrar como pantalla solar o mineral, va a decir en el empaque, mineral. Y cuando vamos a hablar de bloqueador solar, el bloqueador solar lo que hace es que lo aplicamos en la piel. Y cuando lo aplicamos, él lo reabsorbe y desnaturaliza o bloquea ese efecto que va a producir la radiación solar en la piel. Entonces, siempre que tenemos pacientes con tendencia a pigmentarse, a mancharse, vamos con pantalla solar. Y si el paciente que tiene manchitas o está pigmentado, es un paciente que además tiene acné, entonces este vehículo le puede exacerbar los síntomas. Y lo que podemos hacer es utilizar un bloqueador solar normal, químico, con colorcito, porque ese colorcito va a ser también como un efecto de pantalla y repeler un poquito la radiación solar. Yo la invito para que veamos la siguiente pregunta que nos escribe una de nuestras televidentes. Ella nos pregunta lo siguiente. Yo acostumbro a desmaquillarme todos los días con agua micelar. ¿Es necesario retirarlo con agua? Esto nos lo escribe Angélica Suárez. No, no es necesario. La persona que desee tener una rutina como completa, lavar la piel, después limpiarla con el agua micelar, luego hidratarse, luego el antioxidante, luego el bloqueador solar. Pero sin embargo, si solamente quiere utilizar agüita micelar, no hay problema. ¿Cómo va a actuar esas micelas? Lo que van a arrastrar es como esos restos de suciedad que queda en la piel para permitir que la piel quede más saludable y más limpia. Y a la vez nos va a preparar la piel para el siguiente paso, que es la hidratación y el uso de antioxidantes. Una última recomendación que usted le pueda regalar a nuestros televidentes en cuanto a la hidratación y esa limpieza de la piel. Una última recomendación. Tener muy claro los pasos porque muchas personas van, compran sus cremitas y utilizan como el paso a paso inverso. Primero, vamos a lavar la piel con un gel SINDER de acuerdo a la necesidad de cada piel. Segundo, opcional, utilizar agua micelar que también viene de acuerdo al tipo de piel. Tercero, vamos a hidratar. Si es una piel grasa, hay hidratantes que vienen en gel y no va a producir una piel brillante ni va a exacerbar los síntomas del acné si lo tienen. Cuarto, antioxidante. Aquí podemos utilizar la vitamina C, el resveratrol, etc. Y quinto, bloqueador solar. Aplicárselo cada cuatro horas, reaplicarlo, reaplicarlo. Esto va para las mujeres. Muchas veces salimos, trabajamos, estamos maquilladas, no queremos retirar el producto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar el bloqueadorcito solar en la manito, luego en la piel y luego nos maquillamos. Entonces, ¿podemos aplicarnos el bloqueador solar encima del maquillaje? Sí, lo podemos hacer. Lo importante es que siempre lo utilicemos porque es el tip anti-envejecimiento número uno. Y quinto, ya después podemos utilizar el maquillaje. Y aquí les cuento algo. Hay unas bases también especiales, por ejemplo, para las personas que tienen la piel seca o la piel grasa. Entonces, todo está, todo está listo de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Es muy rico, a veces uno va a las tiendas dermatológicas y se quiere llevar todo. Todo parece como tan agradable, todo huele rico. Sin embargo, hagan una inversión adecuada. Antes de comprar los productos, consulten que de verdad que va a salir más económico porque muchas veces compran todo lo que les parece rico, todo lo que las amigas les recomiendan y van haciendo como una colección de productos en la casa que a la final ustedes no van a ver los cambios en su piel, no van a hacer un efecto preventivo, no van a reparar la piel. Entonces, mi invitación es a cuidarnos porque es que esta piel es nuestra carta de presentación. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vamos y conversamos con alguien y lo vemos como con una piel radiante, más bonita, decimos, ay, qué agradable esa persona. Pero cuando de pronto la piel la ves como paca, inclusive podemos pensar, ay, pero ya se ve como triste, su vida es como, no sé. Entonces, mejor dicho, la piel es el entorno de todo nuestro cuerpo, es esa vitrina de todo nuestro cuerpo. Doctora, qué pena interrumpirla así, pero llegamos al final de este programa, de este último segmento, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación a Lodó, que esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con la sección del doctor Hernando Elí. Estás viendo a Lodó. Y regresamos con el doctor Hernando Elí, bienvenido a Lodó. Gracias, Julián. Aquí, como siempre, dispuesto a compartir el conocimiento jurídico con nuestros fieles televidentes que día a día se conectan con nosotros. El desconocimiento se supera sintonizándonos todos los días en Lodó. El tema de hoy, la cadena perpetua. ¿Era necesaria? ¿Qué piensa usted de esto, doctor Hernando Elí? A ver, el delito cuando se comete con intención, es decir, con dolo o con imprudencia, pues necesariamente debe producir una sanción. Los delitos en materia sexual, cuando la víctima es menor de edad, todos tienen su sanción. Lo que pasa es que, y lo digo con sumo respeto, hay oportunismos populares o populistas, electoreros, de sentimientos, cualquier político en turno en su momento le dio por promover la cadena perpetua como único remedio para superar la crisis que estamos viviendo de violencia sexual contra los menores y el homicidio mismo contra ellos. El Congreso hizo el acto legislativo modificatorio de la Constitución, admitiendo o permitiendo la imposición de la cadena perpetua. Pero ya en el sentido de la Corte Constitucional, que es la que vigila que las normas no vayan en contra de la Constitución ni en contra de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, consideró que no era necesario. Doctor Hernando Elí, ¿qué es la cadena perpetua y esta es diferente a la pena de muerte? Naturalmente. Bueno, la pena de muerte en Colombia no existe, por lo menos legalmente. Que exista extrajudicialmente, puede que sí. La cadena perpetua es privar de la libertad a una persona como consecuencia de haber ejecutado un hecho delictivo y entiéndase por hecho delictivo toda conducta que afecta a un derecho ajeno, bien sea una persona natural o una persona jurídica. La cadena perpetua no es otra cosa que entrar a una cárcel y salir de allí sin vida, porque es a perpetuidad eternamente, como se quiera entender. Esa es la cadena perpetua, entrar a una cárcel y no recuperar la libertad jamás. Se pretendía, con la reforma constitucional y la ley que se pretendía implementar, que a los 25 años la persona condenada a la cadena perpetua se le pudiera revisar esa sanción y determinar si cumplió los fines de la pena, porque la pena tiene fines específicos, retribuir por el daño causado, rehabilitar, recuperar a esa persona, la sociedad, resocializarlo. La Corte ha dicho, eso es un absurdo, porque si esos son los fines de la pena y a una persona se le va a confinar, se le va a privar de la libertad eternamente, bajo la figura de la cadena perpetua, entonces los fines de la pena no van a tener ese fin, no se va a cumplir. Se está actuando en contra de la Constitución, derecho fundamental a la dignidad humana, y se está actuando en contra de la misma ley. Se dice por la Corte Constitucional que el Congreso hizo un desplazamiento de la Constitución para haber modificado esta prohibición de la cadena perpetua. ¿Qué motivó la implementación de la cadena perpetua en nuestro país? El momento histórico que estamos viviendo, los delitos sexuales siempre han tenido ocurrencia, a lo largo de la historia siempre han existido las víctimas de los delitos sexuales, lo que pasa es que se ha incrementado el atropello sexual a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los menores de edad, y por qué no decirlo también a las mujeres y hombres mayores de edad, pero en un mayor número frente a los niños. Eso fue tomado como bandera de algunos políticos, entre ellos una senadora ya hoy difunta, la doctora Gilma Jiménez, quien fue la que abanderó en principio la castración química. Segundo, que se publicitara en vallas públicas quienes habían sido condenados por delitos sexuales. Y una vez falleció esta senadora, pues su hija tomó la misma bandera y ya propuso la cadena perpetua, lo que tuvo en el Congreso, porque se dijo que sí era necesaria como único mecanismo de contención a los delitos sexuales, lo que en mi sentido, y muchos lo consideramos así, la cadena perpetua no es el mecanismo idóneo para contener los delitos sexuales contra los menores. O sea que usted, desde su experiencia como abogado penalista, considera que esto es suficiente para contener esos actos delictivos. No, en absoluto. Es que ya tenemos una cadena perpetua. La estadística lo demuestra. Los depredadores sexuales, así lo llamamos jurídicamente, tiene una edad promedio entre 30 y 40 años. Se le impone una condena de 20 o 30 por expresa prohibición, no tienen derecho a ningún beneficio, es decir, pagan la pena completica día a día, ni porque venga el Papa, ni porque tiembla la tierra, la pagan completa. La expectativa de vida de los colombianos es de 70 años. Una persona condenada a 30 años con 40 de edad va a salir de 70, entonces va a salir muerto. No va a recuperar la libertad jamás. Entonces ya existe esa cadena perpetua. Recuerde el caso de la señorita en Bogotá, Zamboni creo que es el apellido, cuyo autor de ese hecho fue condenado a 58 años y tenía en el momento de la condena 47. 47, 58 son más de 100. Entonces esta persona no tiene expectativa de salir vivo de una cárcel. En conclusión, de hecho ya existe la cadena perpetua. Lo que pasa es que este es un país de oportunismos. Y de haberse aprobado por la Corte Constitucional, ¿usted piensa que de alguna forma hubiera sido fácil o difícil esa aplicación? Súper difícil. Nuestros fiscales y nuestros jueces son personas idóneas, de experiencia, de formación, suficientemente capacitados, pero aún así se requiere de unos fiscales, unos jueces y unos auxiliares de la justicia especializados en materia de la psicología y la psiquiatría. Porque no todo abusador sexual lo hace con ese dolo, con esa intención que merezca sanción. Hay muchos depredadores que lo hacen más por cuestión de desviación o deficiencia o fallas psicológicas o psíquicas, problemas mentales, que porque realmente quiera satisfacer ese ánimo del placer sexual y de producir la muerte a un menor. Ahora, el problema no es tanto el depredador. El problema es de cuna cómo se forma al menor para que ese menor cuando crezca no se convierta en un victimario porque si ese menor al interior de la familia ha sido víctima de un abuso sexual por parte de padres, tíos, primos, hermanos, los más cercanos, pues a futuro cuando crezca va a cobrar ese resentimiento, lo va a sacar y va a victimizar a otros. Entonces el problema es de mucha magnitud, no es simplemente sancionar por sancionar. ¿Afectaba de alguna forma algún derecho a ese condenado a cadena perpetua? Claro, el mínimo es el derecho a la igualdad. Si otros por otros delitos, valga decir el homicidio que la vida es el derecho fundamental, el derecho básico, el más sagrado. Si por un homicidio se tiene el derecho a una rebaja de pena, a negociar con la fiscalía, a rehabilitarse y resocializarse, afectando el derecho fundamental que es la vida, el básico, con mucha mayor razón porque no se puede recuperar a una persona que ha cometido un delito sexual y más todavía, las víctimas no siempre son víctimas. Quien a veces se presenta como víctima a los menores de edad y lo digo con sumo respeto, son manipulados, influenciados, sugestionados por terceros que tienen un interés mezquino frente a otro. Y voy a colocar el simple ejemplo, él o la cónyuge que quiere cobrar venganza contra su compañero de convivencia o instrumentaliza al menor y le siembra al menor la falsa idea y lo lleva a mentir. Vaya, diga que su papá o su mamá lo manipuló sexualmente. Aprendas el discurso. Eso es influenciarlo, eso es determinarlo. Y hay psicólogos, y lo digo también con sumo respeto por ellos, que caen en ese juego de la afirmación. Y no toda afirmación es verdad, porque cuando se afirma se necesita verificar que lo afirmado es cierto, porque toda afirmación nos lleva a un error o nos lleva a una certeza o nos lleva a la verdad parcial o total. Esto es muy complejo. En conclusión, la aplicación estricta de la cana perpetua requería una modificación del sistema judicial en cuanto que se tendría que haber implementado una unidad especializada de policía judicial, psicólogos, fiscales y jueces y magistrados que decidieran sobre esa pena imponer a una persona que resulte judicializada por un delito sexual contra menores de edad. Doctor Hernando Elí, ¿qué tal si le recomendamos a todos nuestros televidentes? Mejor dicho, los invitamos a que le escriban al correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto en TV. ¿Qué puede contestar usted? ¿Cuáles son esas preguntas que ellos pueden solicitar? Bueno, de hecho, y me satisface poder decirlo, tengo casi ya trescientas y pico de preguntas de amables televidentes que nos reportan su sintonía con toda clase de preguntas. Estoy tratando de contestarles vía correo o por mi WhatsApp esas inquietudes, pero por favor, paciencia, esto es en orden de llegada porque hay áreas del derecho que yo no las manejo y sin falsa modesta yo tengo que acudir a otros profesionales para que me hagan la claridad sobre el tema para una respuesta acertada porque tengan la absoluta seguridad que si la pregunta formulada no tengo la capacidad para contestarla pues así se los haré saber porque no se trata de que todo lo sé y todo lo puedo, no, esto es de humildad y la humildad es reconocer que todo no se sabe. Entonces, por favor, sigan escribiendo, aquí estoy para atender sus inquietudes pero con paciencia. y llegamos al final de esta emisión los invitamos para que sigan conectados con toda la programación de Tele Medellín recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana hasta pronto. ¡Gracias!